¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES FOREVER EDICTIONS, les saluda CES JUNIOR Y bueno bros, el día de hoy estamos acá para jugar el partido de vuelta de la UEFA Europa League contra el poderosísimo Paris Saint Germain comandado por Neymar Un Paris Saint Germain que nos puso en aprietos en el partido de ida en el Parque de los Príncipes Y que hoy tendremos que enfrentar, hoy tendremos que tratar de remontar para llegar a la gran final Que todos queremos disputar, recuerden que como quedamos 2 a 1 con un gol de visitantes Hoy con la mínima ventaja podremos pasar a la final, así que tenemos que dejar el arco en cero Porque en estas eliminatorias un gol de visitante puede ser clave para avanzar Regulamos acá condición física y vámonos entonces a por el partido Vamos a hacer la formación un poco más ofensiva Vamos a tratar de ganarle hoy al Paris Saint Germain Avancemos acá, vámonos nosotros con el primer uniforme El Paris Saint Germain que se quede con el segundo En el duelo de ida fue al revés Y los que lo vieron recordarán el golazo de Rabona que nos hizo Di María Pero hoy no puede pasar, hoy estamos en nuestro estadio acá en Inglaterra Así que organicemos de la mejor manera la formación adentro Que esa, Helder lastimosamente nos salió un poco mal Acá está Dama Traorick le va a dar la titularidad Son que empiece desde la banca al día de hoy Tenemos por acá los demás jugadores Vamos a meter a la banca algunos que pueden servirnos en el segundo tiempo Taque Q a la banca Por acá Quaddy que nos salió mal Saquémoslo por Tierney Acá a ver a quién más podemos cambiar No saquemos a Bennett Dejemos al capitán como siempre ha estado con nosotros en los partidos importantes Dejémoslo acá disputando Y a ver qué más podemos hacer acá Aquí están la mayoría de jugadores Hay unos en la banca que nos pueden servir para dar soluciones Y a ver corramos un poco atrás a Vidal Pongamos un poco más de creación Metamos acá a Phil Fowlen por Nandes Si necesitamos ser un poco más ofensivos Entonces hagamos ese cambio capitán Bennett Y que se venga este duelo inédicto contra el PSG A ver todos con el apoyo para poder ganar este partido Ahora los vamos a por ellos equipo Un día lluvioso parece ser Semifinales de la UEFA Europa League Brutal Brutal acá en el PS 2021 Para Playstation 2 versión CRIMAX Como saben en la descripción les dejo Un blog de CRIMAX para que lo descarguen Y lo jueguen Salimos acá al campo Voy a mandar una mención súper especial A uno de ustedes que cumple un año Como miembro del canal Brutal El apoyo de Damian Mourete Desde Uruguay Un saludo Para vos Y muchas gracias por el apoyo Un año ya cumple Siendo nivel estrella En el canal Así que Vamos Acá con el apoyo de Damian Y con el apoyo de todos Que están presentes Para ver Esta semifinal Inicia La semifinal Partido de vuelta De la UEFA Europa League Wolverhampton Contra el PSG Vamos Valves Tocando rápidamente Con Chiesa Abriéndose la Calmi Que por poco Y pasa Veo con Neymar La empieza tocando ahí El brasileño Se viene el Paris Por el medio Le metemos a Caduro Y pasó Quien es ese Rabiot Tierney Sigue Rabiot Con la pelota Y ya se la pellizcamos Ya Recuperamos la pelota Tocando acá Con Foden Que pierde Ahora empieza a tocar El Paris Por la banda Cuidado Acá se entra El Paris Cabeza A ver No Lo que empieza acá Marcando Mbappé El jugador Que marca La diferencia Y Nos vuelve a hacer Un gol Mbappé Pérez Iniciando el partido No puede ser De cabeza Rui Patricio Que nos hagan ese gol Y bueno Broz Empezamos 1 por 0 Abajo Del Paris Saint Germain El día de hoy Vamos que queda Mucho tiempo Volves Migi Tocando Abriendo De una para Chiesa Sin dejarla salir Chiesa Tocando acá Con el Migi Abrimos Por acá Para Foden A ver si creamos Una nueva jugada Por acá Rápido A la flecha Amagamos Nos doblimos Nos metimos Chutal Y no No fallamos Con Chiesa Y fallamos Esta oportunidad Tan clara Rebote A bueno Chiesa Que paso Ahí Desviado Tuvimos El empate Al tiro La reacción La reacción Inmediata Del Wolves Tras El primer golpe Del Paris Pero bueno Vamos Vamos que hay tiempo Y todavía muchas oportunidades Con Adama Nos hacen falta El Migi Ganando en cuerpo El Migi Que dispara Y Desviado Con la pierna Menos hábil Pero bueno Estamos Estamos encima Vamos Chiesa Ver Si nos podemos Meter con el italiano Y está perdiendo Balón Con el Paris Y se viene La contra Se nos viene Neymar Cuidado Maguire Para la última Cuidado Cuidado Que Maguire Uptó Por la última opción Con Plot Con Neymar Ah bueno Y nos expulsan Al defensor Tocó hacer la falta Porque se nos venía Ya Neymar Mano a mano Y no podemos Permitir Más goles En contra A unos cuerdas Estás con el Mbappé Barrera Y que no se repita Lo de la ida Salcamos Buena de taco Ahí Tocando para Pouden rápido De una Para la dama Que correr Flecha Vamos Flecha Con un jugador Menos Saltando No Ah bueno A dama Lo que se Comió A dama Te faltó Hay más dirección Y bros Tuvimos otra Llegada clarísima Por acá Por la banda Con adama No pudo ser Esta vez Tenemos que cuidarnos Más Porque hay un jugador Menos en el campo Neymar Que se cuerpio Con Maguire A ver Miggy Estamos teniendo Claridad Abriendo por acá Para Kiesa Que buen pase Kiesa Se saca el primero TNL Falcao solo Falcao Ah no Falcao Estamos Pegando muy desviados Los tiros Esta Que entra el balón Pero no ha querido No ha querido Ingresar en el arco De Gigi Que Esta chicando Nos parece muy bien Las oportunidades Y a ver si tenemos La última No Los quitan el balón Cuidado con Mbappé Que se viene Sutan Mbappé Y a ver Que se acabe De una vez Este primer tiempo Por debajo Del Paris Saint Germain Bueno bros Hay que intentar Tenemos que marcar Ahora dos goles Para igualar la serie Nos quedan 45 minutos Contra un Paris Saint Germain Que No me esperaba Ese gol Un gol Totalmente De otro Nivel Un gol Que solo Podía Hacer conexión Mbappé Con Di María Y bueno Acá a ver Que hacemos Que hacemos De cambios Aquí esa Dejemos Aquí esa Braind De pronto El segundo tiempo Lo metemos Por si necesitamos Más creación Vámonos A iniciar Acá Que hemos tenido Llegadas Pero falta Si no Tener un poco Más De puntería Vuelves Vamos Kyoza Presionando Abriendo Por acá Para Draxler Draxler Que se saca El Miggi Miggi No lo dejes Pasar Pasen Para Rabiot Cuidado Ahí Benet Metiendo Con toda Benet Salgamos Foden Buena Abriendo Para Dama Tocando Para Foden A ver Foden Ahí Lo vistía Falcao Falcao Vuelves Se ve A Foden Vamos Nos perfilamos Adentro Foden Rebote No puede ser A ver No la hay El Paris Saint Germain Defendiendo bien Y cuidado con las contras Cuidado con las contras Abriendo Para Kiesa Kiesita A ver Si corremos Kiesa Falta No lo pitan No lo cantan Al Miggi De nuevo Para Kiesa No pasa A ver Kucu Sin perder Balón Ahí Tocando Para el Príncipe Vidal Que se viene Vidal Abriendo Para Kucurela Nos está jugando Un poco mal También el campo Y se nos viene Contra el golpe De Di María Muy rápido Muy rápido Rui Patricio Y afuera Tocó a Kieser El portero manual Estamos muy jugados El Paris en cualquier momento También nos puede liquidar La serie Y a ver Y a ver Si podemos meternos En partido rápido Para nosotros Es para nosotros Ahí rebota En el del Paris Bien Vamos Vamos Volves Tocando Tierney Por la banda Abriendo Un solo toque Para Foden Foden Para Almiron A ver Almiron Que pierde con Neymar No bro No pitan al Profe Tampoco A ver Kucu Lo viste ahí Con Kiesa Kiusita Y recupera Que recuperación La que nos hacen Quien presiona Veneda Ay no Mbappé Se viene Mbappé No Cuidado Mbappé Dispara Ahí está Rui Patricio Aguante un poco más Dijo Rui Patricio Nos queda Cuanto de tiempo Nos queda Cuanto de tiempo Para remontar A ver Cuanto está El reloj 79 Faltan 10 Nomás Centro Y María Despeja Vuelves Fuera de lugar No pitan nada Al centro Y Vidal Lo viste ahí Aquí Esa bien Vamos Que devolvamos En la Otra vez Nueva Kiesa A ver La aeróbica No puse Kiesa Puede ser la aeróbica Kiesa No Bufo Bufo Un rebote Pero No quiere entrar Ah no Ah no Lo que nos acaba de pasar Equipo Y Mbappé De contra Con Di María Se viene El ángel Di María Y nos va a quemar Tiempo Lo que faltaba Con Di María Este es el duro Pero nos queme tiempo Di María Pues Se entra Mbappé Y se terminó El partido Bros El PSG Superior a nosotros Esta vez Nos toca quedarnos Por fuera Un gol que Nunca imaginé Que no lo harían Y el balón A nosotros No nos quiso entrar Bros Termina una temporada Con este Sin sabor De no poder pasar A la final Quedamos tan cerca Cada dos centímetros Y no quiso entrar El balón Así que bueno Bros Espero que les haya gustado Este video Si es así Que le den un like Vamos a continuar Con la serie Afrontando Nueva temporada Traer más fichajes Así que Estén Muy pendientes Nos quedamos Por fuera De la Europa League Pero bueno Ya vendrán Más retos Les mando Un Saludote Para todos Y nos veremos En el próximo Video Cracks Chau 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 Chau